Buenas tardes a todos los presentes. Es para Casa Árabe, junto con la Embajada de los Países Bajos en Madrid, un honor invitarles a esta conferencia siria, lucha geopolítica y catástrofe humanitaria en Oriente Medio. Con nosotros están el Embajador de los Países Bajos en Madrid, el señor Keith Van Rie, el embajador Marcel Karpelschuk, Embajador de los Países Bajos en Misión Especial para Siria, y yo, Mac Hugo, escritor, experto en Siria y Oriente Medio. En este caso, yo creo que contamos, aparte del embajador que hará una breve exposición, el embajador de los Países Bajos, contamos con dos grandes expertos en la cuestión siria que, entiendo, permitirán después pasar a un debate importante. Yo quiero destacar simplemente en este momento que John Mac Hugo es el autor de un libro sobre una historia concisa de los árabes que será previsiblemente traducido al castellano con el apoyo de Casa Árabe a finales del año en curso. Por otro lado, el embajador en misión especial de los Países Bajos para Siria es uno de, precisamente, de los actores europeos en la búsqueda de un consenso político para la solución de la crisis de Siria y, en general, de la crisis o de la, digamos, la solución de los conflictos que en este momento atenazan al Oriente Medio. Y, sin más, paso la palabra al embajador de los Países Bajos en España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. Señores y señoras, muy bienvenidos a este evento, a este seminario sobre los eventos actuales en Siria. Voy a continuar en inglés para que mis compatriotas y nuestro distinguido invitado se comprendan mejor. Estoy muy contento de que Casa Árabe y la embajadora de la embajadora de la Nación se han participado hasta que se organizan un seminario importante en esta locación maravillosa, en el centro de Madrid. Quiero agradecer especialmente a Eduardo López Burquets, director general de la Casa Árabe, y a la señora Elena González de la Casa Árabe, por su hospitalidad. Tenemos con nosotros al enviado especial a Siria, Marcel Kupershoek, compatriota mío, que se ha ofrecido a venir a Madrid para compartir con nosotros su percepción de los últimos acontecimientos en Siria. Marcel es un diplomático independiente, un escritor, profesor universitario en la Universidad de Leiden, en Lengua y Literatura, y dedica su trabajo, o gran parte de él, a Oriente Medio. También es un placer contar con un autor que es especialista en Siria, John McHugh. Es un placer que haya aceptado la invitación para hablar aquí hoy. Es autor de un libro que tenemos aquí, en varios volúmenes, y sin duda nos va a decir lo que ha escrito. Desde nuestro punto de vista, la cooperación y la integración europea es un principio rector de la política exterior de los Países Bajos y de la Embajada de los Países Bajos en Madrid. Y colaboramos estrechamente con el gobierno español en muchos ámbitos a fin de poder analizar de manera más precisa la situación y colaborar más estrechamente para consolidar nuestras políticas europeas. Y todos sabemos que los disturbios sociales y los conflictos armados en Oriente Media y en la orilla sur del Mediterráneo son algo que preocupa mucho a la Unión Europea. Y España es un gran país del sur del Mediterráneo que desempeña un papel importante en el ámbito de la mediación para aproximar a las partes. Y España y los Países Bajos desempeñan un papel importante en el conflicto de Siria. Este es otro campo en el que trabajan conjuntamente España y Siria. Una de las prioridades de nuestra Embajada es organizar eventos que pongan de manifiesto estos objetivos comunes entre nuestros países y que ayuden a que las cosas avancen en la Unión Europea. Este seminario está patrocinado por Casa Árabe y por nuestra Embajada y debe percibirse desde ese punto de vista. Quisiera darle la palabra a continuación a nuestros distinguidos oradores. Muchas gracias. Señoras y señoras, es un gran placer estar aquí en Casa Árabe. España es única en Europa porque por su historia incluye uno de los capítulos más magníficos de la civilización islámica. Y en estos oscuros tiempos en Oriente Medio y en el mundo árabe es importante reflexionar sobre ello y considerarlo una fuente de inspiración. Yo lo hago. Sobre todo cuando hablamos de este país, Siria. Yo me acuerdo de que hace mucho las cosas parecían ir relativamente mejor. Turquía y Siria se estaban abriendo la una a la otra y en la región fronteriza el potencial para el turismo era enorme. Con muchos monumentos de la antigüedad a ambos lados de la frontera y Bashar al-Assad fue recibido por Erdogan como invitado en su resort cerca de Izmir. Desgraciadamente los turistas que llegaron y el levante que llegó también se rieron de estos sueños porque resultó ser una aparición y esa frontera entre Siria e Irak erróneamente atribuida a Sykes-Picot, los diplomáticos británicos y franceses, ya no existe. Sí, lo que iba a decir es eso, que en realidad se estableció después. Estamos de acuerdo. Todos los efectos prácticos, esta frontera ya no existe. Cuando yo estuve allí en el 2007, vi militares estadounidenses en el puesto fronterizo de Yaroville. Y ahora en ese mismo sitio, prácticamente tenemos a Isis, Isil, I.E. o Taish, esto mismo. Muchos nombres para el mismo animal. Por el otro lado, en Siria, es muy sencillo. Assad, un nombre que dice y evoca sentimientos muy diferentes. Para algunos es el mal absoluto y para los otros es el último bastión contra algo peor. En Siria, creo que los problemas de Oriente Medio han llegado a un máximo tóxico. Los elementos están ahora alimentando la destrucción de las sociedades, tradiciones, convivencia, la economía e incluso las generaciones futuras. Millones de niños ya no pueden ir al colegio. Y otros niños son entrenados como yihadistas por parte de Isis. El genio del odio sectario ha salido de la botella y Assad, el peor despota, hace que defiende el laicismo y la lucha contra los terroristas. En territorio de Isis, la crucifixión ha vuelto en nombre del Islam Sunni. Los decapitamientos y también apedreamientos se han convertido en algo rutinario para las mujeres. Y Ishan Melhem, el periodista libanés, dice que las polarizaciones en Siria e Irak son tan profundas que es difícil ver cómo estos países, una vez importantes, pueden ver su estado unitario restaurado. También este ejemplo afecta cada vez más al resto del mundo. Ahora veamos qué quiere decir esto. Los países vecinos tienen millones de refugiados en segundo lugar. Casi no hay refugiados sirios en algunos países, Irán y Arabia Saudí. Y se ve mejor el problema en Siria e Irak como una lucha geopolítica e ideológica. Y esto son sobre todo percepciones, pero las percepciones pueden ser más peligrosas que la realidad. Y dentro de este caldero arde otro fuego. Los países de mayoría sunni que conciben a los hermanos musulmanes como el mayor peligro y otros países de mayoría sunni que adoptan la postura contraria. En esta categoría entrarían Egipto, Turquía, Qatar, Arabia Saudí y otros. En algunos países, las minorías son oprimidas por las clases dirigentes. Lo opuesto a las minorías que dominan a las mayorías es lo que se produjo en Siria y antes en Irak. Y fue la ideología laica del partido basista. Turquía tiene su propia situación compleja. Las elecciones son democráticas, pero Erdogan y su partido islamista traen consigo memorias de la cárcel y de una historia de intervención militar en la política. Lo cual lleva una solidaridad natural con Morsi, un presidente electo que fue echado por los militares. Y también lleva una solidaridad natural del gobierno turco con el levantamiento en Sirio, sobre todo de la mayoría sunni, contra un dictador laico. Y la respuesta brutal de Assad hace que esta sea una profecía aún más autocumplidora. Si alguien que se opone a ti le tratas como un terrorista islámico, conviertes al islam en bandera. Las potencias regionales más fuertes ahora son Turquía e Irán. Antes nadie hubiera dicho esto. Estaban los partidos basistas de Siria y de Irak, que competían con Egipto, como a la líderes del nacionalismo árabe. Pero ahora no queda casi nada del nacionalismo árabe y aún menos del panarabismo. Las palabras clave para el nacionalismo árabe eran Israel y la causa palestina. Ahora los antiguos líderes regionales Turquía e Irán vuelven a ser los que mandan. Uno era antes el califato sunni otomano y el otro su competidor chi. Sí, con una diferencia. Irán convirtió a Hezbollah en su fuerza por delegación en Líbano y apoyó a Assad en sus excesos asesinos. Y Turquía reaccionó y cuando cientos de miles, más de un millón, excavaron de Turquía de los ataques de Assad. Si hablamos del final de la historia o de que la geopolítica es algo del siglo XIX, cuando se ve lo que ocurre ahora, creo que estas ideas en sí también han quedado obsoletas. Egipto es el único país árabe que podría convertirse en líder. Tiene un cuerpo diplomático muy profesional, pero en términos económicos y políticos está absorta por sus propios problemas y su vida, una vez muy intelectual, viva la prensa, las artes, están en grave declive. Y Arabia está demasiado lejos de la corriente principal cultural árabe. Y se podría, durante miles de años, la Universidad Assad fue un centro tradicional de conocimientos sunnis. Y esto podría ser la mejor cura para este ascenso del salafismo, yijarismo y radicalismo islámico en general. Tendrían que volver atrás de 100 años y seguir con el trabajo de reformadores liberales como Ahmed Abduida, Hussein, que introdujeron la tradición liberal en el islam moderno. Pero, como saben, esto será a más largo plazo. Y casi todo el mundo en Oriente Medio tiene una sola preocupación, sobrevivir un día más. Así que, más allá de la región, más allá de Turquía e Irán, están las grandes potencias, Rusia, China, los Estados Unidos, y quizá debamos mencionar la Unión Europea, que es más bien un gran poder, pero un poder blando, como se dice ahora, un soft cover. Parte de lo que ocurre en Oriente Medio forma parte de un cuadro mucho mayor, pero eso no ayuda tampoco. Bueno, ya vale la geopolítica que está en el título de esta conferencia, pero la pregunta es si no se podría haber evitado este horrible sufrimiento humano. Solamente en Siria ya han muerto más de 200.000 personas, casi todas en manos del régimen Assad, no debemos olvidarnos de eso. Y 85.000 se ha confirmado que están en prisión y unos 200.000 han desaparecido. La mitad de una población de 20 millones se ha visto desplazada, millones de refugiados, colapso de infraestructuras. Así que solamente para reconstruir este país harían falta más de 100.000 millones de dólares. Y estos fondos no los íbamos a encontrar ni en la mejor de las circunstancias, y estamos muy lejos de estar en la mejor de las circunstancias. Así que la situación no va a ser sino empeorar. Pero me acuerdo de dos frases que le oí pronunciar al secretario Kerry. El primero fue en Montreux, al comienzo de la conferencia de Ginebra del último mes de febrero, que falló. Y dijo, cuando el régimen Assad habla de liberar la lucha contra el terrorismo, el hecho es que Assad mismo es el mayor imán para el terrorismo del mundo. Y la otra frase de Kerry que le oí en la conferencia de donantes de Kuwait del último mes de enero, fue que no puede ser que dentro de un año estemos aquí de nuevo para tener que comprometer miles de millones de dólares por una crisis política sin resolver. Pues aquí estamos, casi un año después. Y no solamente ha aumentado el coste de la crisis humanitaria, además tenemos el enorme coste de la campaña aérea contra ISIS. A pesar de los grandes esfuerzos de los anteriores enviados de Naciones Unidas y ahora del señor de Mistura, todavía estamos a la espera de más flexibilidad para ocuparnos de las causas políticas. ¿Y qué pasa con Assad como ese imán para el terrorismo? Parece cada vez más cómodo olvidarnos de lo que se ha dicho en el pasado. La justicia transicional y la rendición de cuentas han ido deslizándose y ya no se usan. Quizás se consideren ahora un poco ingenuos en esta nueva era de realpolitik. Lo que quiero decir es que no debemos olvidarnos. No es ingenuo y no es señal de no estar en contacto con la realidad. Todo lo contrario. Estas dos frases pronunciadas por el secretario Kerry fueron muy acertadas y deberían haber guiado a la comunidad internacional. Y desgraciadamente no ha sido el caso. Pero hoy los defensores del llamado mal menor parecen haber ganado terreno. Mientras que en Irak hay un marco político y hay socios identificables, un gobierno, aunque no haya mucha unidad, este no es el caso en Siria. Es lo que lo hace más complicado. Si tenemos el mar menor, porque el mar mayor obviamente es Isis, es muy difícil argumentar en contra. Porque nadie en su sano juicio preferiría al califa Abu Bahar al-Baghdadi de Isis liderando la oración en la mezquita de Umayyad en Damasco. Con la cabeza de Assad empalada detrás de él, eso no significa que tengamos que arrepentirnos de nuestras políticas pasadas y proponer a que su ejército se una a la coalición contra Isis. Y voy a hacer una pregunta de Realpolitik. ¿Qué puede hacer todavía el ejército de Assad sin la ayuda de Hezbollah y las bandas de Shabia, que no se comportan mejor que el frente en Ursa? Moralmente, también queda fuera de toda cuestión hacerse amiguetes de nuevo con los grandes criminales de guerra. Assad está mucho más allá de cualquier posible rehabilitación. No importa que sus crímenes se cometan en secreto y en oscuridad, aunque Isis presuma de ello, nadie tiene ahora ganas de hablar de todas sus horribles detenciones, torturas, violaciones y el saltarse a la tarea de las convenciones de Ginebra por medio de bombardeos indiscriminados y castigos colectivos. Pero además, no tendrían sentido los que caigan en la tentación del mal menor, también se equivocarían en lo intelectual. Dicho de la manera más sencilla posible, si escogieramos el mal menor, entraríamos con los ojos abiertos en la trampa que Assad nos fijó antes. El levantamiento de Isis dicen que era una trama extranjera de extremistas que querían masacrar a las minorías y que no era un levantamiento popular. Y esto es una mentira, pero Assad hizo todo lo posible para que fuera cierto. Quizá pensaba que podía salirse con la suya abriendo fuego contra manifestantes pacíficos, como hizo su padre. Hubo otro levantamiento a principios de los años 90, en Hama, en Alepo y en Oms. Y si se lee en las memorias que escribieron en prisión a Saler y otros, se ve que los hermanos musulmanes fueron tratados mucho peor en prisión que las de la izquierda, o incluso los bajistas iraquí, si de hecho, los miembros de la minoría al-Awita y de otras minorías, eran los únicos en los que podían confiar para los servicios de seguridad. Y la movilización política de la mayoría suní fue vista como la mayor amenaza. Los empresarios sunís eran bienvenidos como socios, pero no en el poder real. La manera más fácil y la más segura de que el régimen de Assad encontrara algo de comprensión en Occidente era denominar la movilización política suní como una trama terrorista. ¿Podría funcionar gracias a ISIS? Claramente, eso es lo que espera Assad. Cuenta con ello. El antiterrorismo puede ser una herramienta, pero no es una estrategia para estabilizar Siria. Esto no va a ocurrir sin un proceso acordado para que Bashar al-Assad se vaya. La alternativa es mayores perturbaciones, muerte y destrucción y aún más extremismo. Una solución como la de Maliki, viéndose en Idaq, no es la ideal, pero podría ser un paso hacia la estabilización seguido de un diálogo verdadero. Y este sería un proceso largo y difícil, ya lo sabemos, pero una condición es que mantengamos la presión y que nadie se alíe con este dictador que está en guerra con la mayoría de su población. Otro rodeo de Alepo para ahogarla tampoco puede tolerarse. Las fuerzas aéreas bombardean a sus propias ciudades y a su propia gente, que muestra la falta de moral y la bancarrota política del régimen. Y está claro que esto sigue lo que decía Saddam, que pensaba que gasear a sus oponentes es la manera más barata y más eficaz de acabar con ellos. Y Assad también, hasta ahora, se ha salido con la suya. Y el valiente y apasionado activista Razan Zeytune dijo que los sirios no se olvidarían de que la comunidad internacional forzó al régimen a desmantelar sus armas químicas, pero no podía obligarla a romper el asedio a una ciudad en la que los niños se morían de hambre todos los días. Una vez hablé con ella en Skype con Razan. Nadie parece saber dónde está ahora, pero con Assad a la cabeza no puede haber futuro para Siria como país unificado una vez más. Quizá llegue el día en que Rusia y Irán vean que redunda en su propio interés promover el cambio. Y lo importante es conseguir que algo funcione, no importa cómo se venda. Y volvamos a España, ahora al final, de mis palabras. Un día, el Oriente Medio y su gente tendrán que rediseñar su espacio, el diálogo, la negociación y el debate. Es la única manera de hacerlo. Y en Europa hemos aprendido por la vía difícil. España ha iniciado el diálogo de Córdoba. Y no puedo pensar en ningún país mejor situado por su historia, por su experiencia, para lidiar este diálogo con el ejemplo. Muchas gracias. La flor, sí, señor. ¿Me oyen bien? En primer lugar, quisiera agradecer a la Embajada de los Países Bajos en Madrid y a Casa Árabe su invitación para dirigirme a ustedes esta tarde. Es un gran honor. Y estoy impresionado por la cantidad de personas que han venido a escucharnos esta noche. Y estoy encantado porque Siria es algo fundamental. Me parece que en España algo saben de Siria por su propia historia. Porque fue la dinastía siria de los Omeyas los que fundaron la España Islámica. Y hubo un califato Omeya aquí en España durante cierto tiempo. Evidentemente, hace cientos y cientos de años, más de mil, pero, sin embargo, no deja de ser un vínculo entre ambos países. Sin embargo, el problema, y lo dice alguien que viene de Londres, del mundo algo hablante, Siria es un país lejano. Un país que la mayoría de la gente desconoce totalmente y muy poca gente intenta entender. Cuando se produjo el ataque con armas químicas, se celebró un debate en nuestro Parlamento porque el primer ministro y el viceprimer ministro de los dos partidos de la coalición querían tener un margen de maniobra para poder utilizar la fuerza. En una intervención humanitaria, pero el Parlamento lo rechazó. No quiero decir por ahí que se equivocaran o no, pero a mí lo que me chocó es que hubo un diputado conservador que dijo A Siria la colonizaron los franceses, no nosotros. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy día? Pues bien, aparte del hecho de que todos vivimos en un único mundo, es más que una casualidad lo siguiente. En 1947-1949, Palestina estaba conmocionada. En los 70 y los 80 fue el Líbano el que estaba conmocionado. En los 90 y principios de los 2000 y hasta ahora, Irak se encontró en esa situación de trauma. Y ahora Siria se sumó a ese club. ¿Y por qué? ¿Por qué ha ocurrido? No se pueden separar estos acontecimientos. Están todos unidos y nos dicen algo de la zona. Y nos dicen algo, sobre todo, de los procesos históricos del siglo XX. Hubo un momento breve, durante el cual Siria, lo que se llamaba Bilardasham en árabe, que va de la frontera turca hasta el disierto del Sinaí, y que había formado parte del Imperio Otomano durante cientos de años, y que era una unidad geográfica, pues parecía, durante un periodo muy breve, que iba a poder convertirse en un territorio, en un país independiente. Y a finales de la Primera Guerra Mundial, se intentó crear un gobierno árabe en Damasco, dirigido por el príncipe Faisal, que luego pasó a ser el rey Faisal durante un breve periodo. Y les voy a leer una traducción de un discurso que pronunció en Alepo en noviembre de 1918, justo cuando se acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Un príncipe árabe llegaba a una ciudad, y por cierto, Alepo tenía una tercera parte de población cristiana, dos terceras partes musulmanas, y también un grupo de judíos. El mundo árabe es muy diverso. Pero lo que dijo, y esto nos puede llamar la atención hoy día, dijo, los árabes eran árabes, antes de Moisés, y antes de Jesús, y antes de Mahoma. Todas las religiones exigen exigen que sus adherentes sigan lo que esté bien y juntos, como hermanos, en el mundo. Y cualquiera que siembre la discordia entre musulmanes, judíos y cristianos, no es un árabe. Yo soy un árabe antes que nada. Esas palabras no parecen verdaderamente increíbles hoy día, y lamentablemente sé muy bien por qué parecen increíbles. Lo que ha ocurrido fue que después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia dividieron esta zona de la Gran Siria y la convirtieron desde el punto de vista del derecho internacional en algo muy complicado llamado mandato. Gran Bretaña y Francia se hicieron con el control de estos países con la condición de que los llevaran hacia la independencia. Y esto presuponía un elemento de buena fe por su parte. Tienen un mapa de Siria en la pantalla. No sé si ven las ciudades de Alepo y Damasco. Antes de la Primera Guerra Mundial eran capitales de provincias distintas que rendían cuentas a Estambul, capital turca. Entonces, la provincia de Alepo se adentraba en lo que es el sur de Turquía actual y Alepo, que era un centro comercial importante, estaba unido por ferrocarril a Mosul en el este, otro centro comercial importante. Sin embargo, no se podía ir directamente de Alepo a Damasco en tren. Y en aquella época el ferrocarril era importante. y Damasco miraba hacia el sur, hacia Jerusalén y hacia el oeste, hacia Beirut. Y cuando Francia y Gran Bretaña deciden dibujar estas líneas en el mapa, hacen caso omiso de las fronteras de entonces y crean nuevas unidades. Siria y Líbano fueron la cuota que le correspondió a Francia. En 1925 los franceses suscitaron la oposición de los drusos en el sur de Siria. Eran guerreros y también eran una secta bastante diferente. Los franceses siempre habían pensado que se podía dividir a los pueblos de Siria por secta. Pero se llevaron una sorpresa muy desagradable porque se dieron cuenta de que cuando hubo un levantamiento de los drusos y después de que hubieran derrotado algunas columnas francesas porque he dicho que los drusos eran guerreros, se dieron cuenta de que muchos suníes se unieron a los drusos así como cristianos aunque la comunidad cristiana estaba más dividida. Y los chiés del sur de Líbano actual también se sumaron a los drusos. Se trataba de agricultores y analfabetos no habían estudiado ni a Foucault ni a Jean-Paul Sartre ni nada por el estilo. Y se dieron cuenta de que tenían algo en común y eso fue lo que les unió. Empezó a crecer un sentimiento de nación árabe y no tenía por qué haber sido sectario. Siria llegó a la independencia a finales de la Segunda Guerra Mundial más o menos y era una democracia parlamentaria pero el parlamento estaba dominado por familias denotables como se las llamaba entonces familias poderosas importantes de las principales ciudades. Eran musulmanes suníes y eran las personas que habían sido intermediarios de los otomanos y de los franceses. Y si bien se algoñaban de la bandera del nacionalismo árabe creían en el status quo porque querían protegerse. Muchas personas se dieron cuenta de que Siria necesitaba un cambio social necesitaba un desarrollo económico crecimiento económico y los jóvenes militares solían venir del campo porque una cosa curiosa de las familias denotables algo que los diferencia de sus homólogos en España o en Gran Bretaña o en los Países Bajos supongo aunque no lo sé algo que las distinguía era que las familias importantes del país despreciaban al ejército no querían que sus hijos entraran en el ejército y era una de las pocas formas para que las personas del campo modestas pudieran salir adelante personas con energía y tal vez un poco enfadadas por la situación al mismo tiempo llegaron los nacionalistas ideológicos algunos de ellos eran lo que hoy día se llamaría islamistas pero no olvidemos que el más importante era un cristiano de Damasco que estudió en la Sorbona y él creó el Bacismo que era un movimiento cuyo propósito era destruir el papel de la religión en la vida pública y también tenía por objeto unificar a la sociedad siria el Bacismo se corrompió se ha corrompido desde hace mucho pero no voy a entrar en ese tema ahora porque no tengo mucho tiempo cuando llegó al poder un militar venía de los alahuitas del grupo llamado alahuitas y esto no hubiera sido posible si siria no hubiera sido un estado muy laico pero cuando lo hizo tuvo que encontrar a personas que lo apoyaran y se dirigió a su tribu los alahuitas para ello y esto creó mucho resentimiento entre la mayoría suní del país la mayoría suní se sintió excluida aunque el Hafez al-Assad era muy listo e intentó atraer a muchos suníes pero los suníes se sentían excluidos estaban excluidos y eso le dio su oportunidad al islam político Marcel se ha referido a los eventos del 92 en Hama y más recientemente la situación se ha convertido en algo cada vez más sectario porque tenemos la división del islam entre suníes y chiíes y hay una guerra por poderes en Siria con una mayoría suní y no todos los rebeldes son suníes y algunos suníes apoyan al régimen la división sectaria no es del todo nítida pero Arabia Saudita Turquía Qatar y tal vez otros países tienen sus propios intereses que impulsan entre la oposición y el gobierno tiene el apoyo de Rusia así como de Irán y de la milicia iraní Hezbollah Marcel ha dicho que prácticamente no queda nada del nacionalismo árabe estoy de acuerdo en el sentido de que los movimientos políticos del nacionalismo árabe de los años 50 y 60 forman ya parte del pasado pero creo que hay una lucha para el alma del mundo árabe entre los militantes suníes y los militantes chiíes y también creo que en medio hay un tercer grupo un tercer grupo al que se menciona muy poco la mayoría silenciosa que quiere formar parte del mundo moderno como todos nosotros y esa mayoría silenciosa se ha visto apagada por esta cacofonía de militancia suní y militancia chií y el problema con Siria y vuelvo al principio de lo que decía el problema es que muy pocas personas en el mundo anglo hablante intentan entender Siria y hay otro motivo por ello que no he mencionado en lo que respecta a los editorialistas que escriben en los periódicos en lo que respecta a los gobiernos durante décadas Siria estaba en el mal lado de un conflicto durante la guerra fría y también en el conflicto árabe israelí yo felicito al gobierno español al parlamento español perdón por haber reconocido a palestina el otro día nuestro parlamento en londres ha hecho lo mismo uno de los problemas es que hemos perdido mucho apoyo en el mundo árabe por toda una serie de cuestiones y una de ellas es palestina me pregunto si hay aquí en la sala alguien que sepa que en 1949 Siria le ofreció a Israel un tratado de paz completo y definitivo en occidente se desconoce pero así fue lo ofreció un coronel que había derrocado a un gobierno democráticamente elegido pero a pesar de todo estas cosas deberían saberse y por cómo fue desarrollándose la historia siria llegamos a una situación en la que había una élite que permanecía en el poder gracias a los derechos que le daba a las minorías y este gobierno era muy represivo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Marcel muy represivo y además muy corrupto un hombre que creo que es el cuñado del actual presidente parece que controla un 60% de la economía siria así que se imaginarán porque ha ocurrido lo que ha ocurrido me hubiera gustado darles una charla mucho más detallada tampoco les he dicho que llegué el lunes de Damasco tras una estancia de dos semanas no era un enviado político no estaba reuniéndome con nadie sino que acompañé a mi mujer que tenía que comparecer en un tribunal y les puedo decir les podría contar cosas interesantes de mi viaje la guerra civil siria es algo mucho más complejo de lo que nos imaginamos las personas cambian de lado se compran de un bando a otro huyen y van a otras partes del país y al mismo tiempo el gobierno intenta hacer ver como si todo fuera normal el tribunal al que fui funcionaba con absoluta normalidad aunque evidentemente en el sistema judicial se puede ver que hay algo de corrupción y eso no les sorprendera pero bueno ya he dicho bastante tal vez podamos adentrarnos en algunas de estas cuestiones durante nuestro debate muchas gracias